Bueno, Fernando, final del segundo día, cuatro super especiales disputados. Me imagino que más allá de todos los inconvenientes que estás teniendo con la camioneta, se pudo ir avanzando, ya estás un décimo en la general, tras el vigésimo tercer lugar que ocupabas ayer, luego de los ocho kilómetros de la primera etapa. Sí, la verdad, esta última parte, la tercera etapa fue más fácil, tuvo menos tránsito, eso nos dejó ir un poco más rápido. Y, bueno, seguimos con el motor comprueba, pero bueno, pero si seguimos aquí vamos a ir avanzando, vamos a ver, mañana, ya quedan dos etapas mañana que son iguales que las de hoy, pero al revés. Así que vamos a ver, no sabemos bien, luego miraremos los tiempos que tenemos con la gente de delante y eso, pero bueno, si da para ir a por más, vamos a ir a por más. Y sigue aguantando el motor, ¿no? Sí, el motor aguanta, cada vez se ve más cansadito, pero bueno, por ahí va a aguantar, tenemos ahora un problema en la dirección hidráulica, no sé si, pero eso, bueno, cualquier cosa lo pueden arreglar. Así que lo importante es que por ahora que el motor aguante, que aguante el motor aguantamos todos y llegamos.